¡Pero por qué siempre tiene que gritar como si fuera un pastor de cabras! Es que es pastor, de ovejas, eso sí, pero pastor. Si lo hiciste ahí, es que lo trae el chico con él, ni con sus gritos, ni con su olor a estiércol, cuando abona no me gusta cómo me habla, que me dé consejos, que se dirige a mí como si fuéramos iguales, iguales. Lo que hubiéramos compartido Mesa y Mattel, ¿quién se ha creído que es? No te hagas mala sangre, él es como es. ¿Pero qué es eso lo ha aprovechado? Se ha aprovechado de la pobre casilla, de su desgracia, para meterse en nuestra casa. No es tan malo como lo pintas. Un poco rudo, eso sí, pero nada más. Por favor, no lo defiendas que me da un soporcio. Mira, cuando ayer te vi jugando con él a los naipes, por poco me da un pasmo. ¿Cómo se te ocurre, Liberto? Pues hacía años que no jugaba una partida tan divertida. ¡Uy, lo que me faltaba! Ahora Jacinto, el cabrero, es tu compañero de laipes. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Llevártelo al Ateneo? ¿A las tertulias? Pues no, Rosina, no voy a hacer algo así. Pero los tiempos cambian y cada vez hay menos diferencia entre señores y criados. Somos todos iguales. ¡Ay, por favor, por favor! ¡Pellízcame, eh! Que creo que no estoy despierta. No exageres, Rosina, que te pellizco de verdad, ¿eh? A ver, dices que no hay tanta separación entre nosotros. Que todos somos iguales, ¿verdad? Bueno, pues el día menos pensado, Jacinto me habla de tú. Y luego otro día me da un azote en las posaderas. Y tú le ríes la gracia. En vez de ponerlo de patitas en la calle, ¿no? Tampoco es para tanto. Mira, si te azotan las posaderas, le reto a duelo. Ahora, en serio, olvida los malos modos de Jacinto. ¿Y piensa en el bien que le hace Casilda? Si ya lo pienso, es por ella que le sigo aguantando. Pues entonces no le des más vueltas y ando por Casilda, que se lo merece todo. Lo voy a intentar. Pero un grito más y no respondo. Gracias por entenderlo, señora. Eres un encanto.